Si tu casa fuera cárcel Unas de toda la vida, de tu casa no saliera Unas de toda la vida, de tu casa no saliera Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo Beso la tierra que pisa, y con eso me conformo Beso la tierra que pisa, y con eso me conformo Tres meses me fui a la iglesia, tres meses a consultar Tres meses me fui a la iglesia, tres meses a consultar Tres meses me dijo el cura, contigo me he de casar Tres meses me dijo el cura, contigo me he de casar Fue-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fru-the-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe Rópezas me dijo el cura, contigo me dejas dar Rópezas me dijo el cura, contigo me dejas dar